¡Ah! ¡Ojalá la parada de la tormenta! ¿Qué fue eso? Parece que el árbol se cayó durante la tormenta. ¿Árbol se levanta? No creo, Rosy. ¡Mi columpio! ¿Se puede rogar? Lo siento, Caillou. Tenemos que despedirnos del columpio también. Pero... no me gusta despedirme. ¿Dónde va Gilbert a sentarse? El árbol era su lugar favorito. Yo recuerdo la primera vez que traje a Gilbert a este árbol. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Gilbert! ¡Este es el jardín! ¡Oh, Gilbert! Todas estas cosas nuevas deben de miedo. El árbol no te va a hacer daño, Gilbert. Los árboles nos dan sombra y podemos descansar. ¡Así! Y desde las ramas puedes ver muchas cosas. Las ramas. ¡Adiós! No. Las ramas. ¿Era el favorito de Gilbert? ¡También era el favorito de Rosy! ¡Encanta el árbol! ¡Encanta el árbol! Caillou, hay alguien que quiere conocerte. Saluda a tu hermanita, Rosy. ¡Ah! ¿Por qué llora? No te preocupes, Caillou. Es normal que los bebés lloren. ¿Cómo haces para que pare? Necesitamos encontrar una forma en la que Rosy se sienta mejor. ¡Ya sé! Tal vez hay mucha luz. Quizás un abrazo de su hermano mayor ayude. ¿Un abrazo de mí? Pero ella es tan pequeña. Inténtalo. Tú eres su hermano mayor después de todo. Pero yo no sé cómo ser un hermano mayor. Ahora agárrala en la cabeza. ¡Dejó de llorar! ¡Tú tienes el toque mágico! ¿Ves? Ya eres un excelente hermano mayor, Caillou. ¡Ja! 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 ¿Ves? ¡Uf! ¡Uf! Bueno. Mi recuerdo favorito de este árbol es de antes de eso. Mi favorito es el día que nos mudamos aquí. ¡Ja! Y sembramos el árbol juntos. ¿Qué? ¿Nosotros no lo sembramos? Yo no me acuerdo. ¿Dónde estaba yo? Todavía no habías nacido. Estabas en mi panza. Una casa nueva, un árbol nuevo y un bebito por llegar. ¡Ah! Muchas, muchas cosas nuevas. Está bien preocuparse cuando las cosas se sienten tan nuevas. No significa que no serán geniales. Solo hay que tomarlo un día a la vez. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Mami! ¡Papi! ¡Esperen! Así está bien. ¿Mami? ¿Cayu? ¿Quisieran hacernos el honor? Nos encantaría. Ajá. Ajá. Y ahora podremos crear nuevos recuerdos. Mientras evocamos con cariño los viejos recuerdos. ¡Ayudo yo! ¡Ajá! 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 Muy bien, niños. Sé que están muy emocionados hoy, ¿por qué? ¡Es el día de disfraces! ¡Oh! 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 Recuerden, la única regla hoy es usar algo que los haga sentir... ¡Helices! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Vamos, Jeffrey. Escoge algo para que empezamos. Hmm. No estoy seguro. Empiecen ustedes. Yo los alcanzo. ¡Ah! 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 ¡El día perfecto para buscar un tesoro! ¡Ah! ¡Sí! ¡El tesoro está... ¡pura allá! ¡Pero no hay tesoro! ¡Claro que sí! ¡Es... ¡Ah! ¡El tesoro es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el tesoro perdido de Recreo! ¡Pero cuidado! ¡Ninjas! ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Yo digo que vamos a batallar! ¡Mejor salimos molamos! ¡Ah! ¡Necesitamos ayuda! ¡Oh! ¡Déjame salados en paz! ¡Ah! 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 ¡Esto es lo que me quería poner! ¡Puede ser un vikingo! ¡O un pirata! ¡O un... ¡No! ¡Ah! 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 La única regla es que nos pongamos lo que nos haga felices! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahú, ajú, ajú! ¡Ey, Jeffrey! ¡Se te cayó tu varita! No la quiero. La necesitas para derrotar a los ninjas. Y necesitas alas para volar. Tu hada guerrero estaba súper. Y la mágica es el mejor. Perdona por lo que dijimos acerca de tu desfrazo, Jeffrey. Puedes ponerte lo que quieras. Si te hace feliz, es perfecto para el día de desfrazo. Deja a mis amigos en paz. Oh, te metiste en un lío. Eso fue increíble, Jeffrey. Gracias, Kyle. Sin ti no lo hubiera logrado. O tu varita mágica. Estamos listos para la feria. Me quiero montar en las sillas voladoras. Me marean. Feria. Oh, no creo que podamos ir a la feria hoy. Mami no se siente bien. Pero. ¿No? ¿Feria? Lo siento, niños. De verdad, no nos puedes llevar, papi. Lo siento. Tengo que trabajar. No te diste, Kyle. Rosy, te ayuda. Rosy, me dices una idea. Si ayudamos a Mami a mejorarse, tal vez podamos ir. Oh, ¿qué es esto? El Dr. Caillou y la enfermera Rosy están aquí para ayudarte. ¡Mistad! Ya veo. Qué suerte. La paciente, Mami, está lista. Cambio. Oh. ¿Eso se ve tibio? Oh, es... ¡Joderanza! Vitamina C. Órdenes del Dr. Caillou. Es muy interesante. Necesitamos curitas, Rosy. ¿Teddy? Teddy ayudará. Necesitamos cincuenta... No, cien abrazos de Teddy, Rosy. Oh, claro. Uno. Abrazo. Dos. Conquilla. Tres. Abrazo. Cuatro. Noventa y siete. Noventa y ocho. Noventa y nueve. Y cien. Uf. Oh, ¿listo? Excelente, Rosy. Y Teddy. Mami, ahora descansa. Voy a hablar con la enfermera Rosy. Oh, eso suena... como una buena idea. Oh. Mami, no mejor. No. Tenemos que llamar a... 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 pese. Necesitamos ayuda. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? Papi. Enfermero, papi. Venga, enfermero. Código amarillo brillante. Código amarillo. Cambio. Lo siento, Kaiju. Papi está trabajando. Pero yo en la enfermera te necesitamos. Y mami. Y mami. Cambio. Enfermero, papi. Va para allá. Ah, ¿qué? Uh-oh. Justo lo que pensé. ¿Qué es enfermero, papi? Mami tiene un caso serio de... de tupiditis. Vamos a necesitar servilletas. Muchas servilletas. ¿Qué es enfermero, papi? ¡Oh! Ah, sí. Está bien. Gracias. Ya está bien. Oh, gracias por toda su ayuda. Siento que no pudiéramos ir a la feria. Pero ustedes dos... ¡Hola, feria! Nos divertimos tanto que nos olvidó la feria. Oh, pues... Deberíamos dejar descansar a mami. Solo un poquito más medicina. ¿Mm? ¿Mm? Un... aprentón de amor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajum! Parece que tenemos otro paciente, Rosy. ¡Oh, oh! ¡Todo! ¡Ajum! ¡No! Gracias.